La próxima reunión está prevista para el 18 de noviembre en Alpa Corral y ya ahí empezamos a trabajar como en comisiones para cada uno de los temas importantes que hemos pensado. Va a haber una comisión de cultura que trabaje sobre proyectos específicos que se han presentado, en el caso de la universidad, a las convocatorias que hubo de extensión y que finalizaron hace pocos días. También lo que es ambiente, va a haber una comisión que trabaje distintos temas de ambiente y la idea es que vamos a llevar a algunas docentes acá de la universidad cuya idea es empezar a trabajar en un circuito turístico para todo lo que es el sur de la provincia. Así que nos parece muy interesante ya empezar a concretar algunas ideas que se han venido gestando a partir de estos meses en que está funcionando esta red. Si bien estas comisiones se están armando, ¿hay algunos proyectos concretos que se están comenzando a delinear? Sí, hay proyectos concretos, como te comentaba recién, que han sido presentados en la SPU, como por ejemplo uno de deportes que tiene que ver con los niños, pensando en algunos deportes que hacen que los niños comiencen a vislumbrar esa relación entre el hombre y el deporte. Y después eso mismo también replicado en adultos mayores. Después hay otro proyecto que también fue presentado en la SPU con el aval de las municipalidades y que tiene que ver con un relevamiento de la cultura del lugar, sobre todo con artesanos, con una mirada no solamente desde el punto de vista de lo que están haciendo, sino con la idea de organizarlos, de formar grupos y de la posibilidad de que sus productos tengan un espacio de comercialización no solamente en el ámbito en el cual ellos se encuentran, sino también en el Gran Río Cuarto. Así que hay una serie de trabajos que nos parece importante comenzar a trabajarlos, si bien el financiamiento esperamos que si son aprobados llegue recién en marzo, pero nos tenemos que ir organizando para que no nos llegue la fecha y recién empecemos a trabajar en el mismo. ¿Qué es lo que se hace?